Bueno, buenas tardes, Inde, Patricia, es un gusto tenerlas aquí en este encuentro. Primero las voy a presentar para la gente que nos está viendo y escuchando. Inde Pomeranie, que es periodista, editora y escritora, recibió el Conex de Platino en la categoría Periodismo Literario y es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Como autor ha publicado, entre otros libros, la biografía Blackie, La dama que hacía hablar al país, Rusos de Putin y Lucia, su primera incursión en la narrativa infantil. En la actualidad es editora de Cultura de Infobae y conduce el ciclo Vidas Prestadas en Radio Nacional. Patricia Colesnikov se desempeña desde hace varios años como editora de las páginas de Cultura del diario Clarín. Como periodista colaboró en diferentes medios gráficos, condujo programas de radio, participó en la realización de ciclos de televisión como Buenos Aires Rayos X en el canal Ciudad Abierta y conversaciones en el laberinto para el canal Encuentro. Es autora de la crónica testimonial Biografía de mi cáncer y de las novelas No es amor y me enamoré de una verjeta ariana también destinado al público juvenil. Bienvenidas, las dos son talentosísimas periodistas, especialistas desde hace mucho tiempo en periodismo cultural y sobre todo muy buenas amigas y colegas. Así que para mí es un placer estar con ustedes hoy en esta primera charla de la sexta edición del foro Nuevos Desafíos del Periodismo. ¿Cómo están? Primero, ¿bien? Bien, quiero decir, los dos grandes editores míos, así que me siento que... Sí, yo le decía a Ezequiel que era muy bueno, mirá dónde nos venimos a encontrar porque tuvimos que esperar el foro para poder juntarnos de nuevo, ¿no? La pandemia no nos deja, pero bueno, nos da estas posibilidades. Sí, hemos compartido redacción, no hagamos cuentas porque somos jóvenes los tres. Patricia sí es joven, Patricia sí es joven para nosotros. Muy joven, muy joven. Yo estoy en la redacción, quiero decir, ¿eh? Mirá, bueno, qué mejor lugar para hablar de periodismo, ¿no? O no, vayas a ver uno, porque en casas también se nos transformaron en redacciones. Esa es una de las cosas también que vamos a hablar. Bueno, para empezar, las dos son periodistas, las dos son escritoras, han incursionado en la narrativa, de eso también voy a charlarles y preguntarles cosas hacia el final, si tenemos tiempo. Pero recordé una exposición que hubo hace un par de años sobre Rodolfo Walsh a propósito de los 60 años de Operación Masacre, y se llamaba Los oficios de la palabra. Ese era el título. Y ustedes trabajan con la palabra y se dedican a varios de los oficios que tiene la palabra, como es la literatura y el periodismo. Y una de las vetas en que han transitado y transitan es el periodismo cultural, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Y como puntapié, como para arrancar así con todo, hablábamos de décadas en redacciones, que tenemos los tres, y hemos visto desde, arrancamos con la máquina de escribir, la máquina que escupía cables, el archivo de papel, y hoy estamos en esta transformación tecnológica que nos abruma. Pero hay una cosa que no ha cambiado, esa es mi opinión, quiero saberla de ustedes, en todos estos años y en todas estas décadas, que es el lugar que ocupa en los medios el periodismo cultural, que es como el patito feo, ¿no? El que está al fondo, que hay que estarbar y encontrarlo en algún lugar de los portales e incluso de las páginas de los periódicos de papel. ¿Por qué nos ocurre esto? Empiezo Patricia. Bueno, acabo de salir hace diez minutos de la reunión de métricas de la web de Clarín. ¿Les puedo dar la respuesta? Ahí. Estamos en un lugar muy chico porque se nos lee muy poco, porque nos cuesta mucho llegar a un público grande. Nosotros siempre estamos en una ecuación entre una especie de deber ser cultural y lo que suponemos, imaginamos, que es el gran público, que tampoco si supiéramos qué es, haríamos un poco más de todo, porque nada nos lo impide. Pero muchas veces ese gran público tampoco va a mirar esa página, entonces nos cuesta mucho llegar. Creo que estamos en unos lugares muy chicos porque los medios son empresas y las empresas miden sus ganancias y las cosas que les atraen gente. ¿Qué? ¿Quién va a comprar el diario por una entrevista a quién? ¿O quién se va a suscribir al diario por una entrevista a quién? ¿O por qué tipo de información? Yo creo que esa es la cruel realidad, o sea, porque los medios no están afuera de la sociedad y de alguna manera satisfacen la demanda que hay. Yo coincido con Patricia, pero creo también que tiene que ver con que por lo menos el periodismo cultural que hacemos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a ella y a mí también, o sea, no hablo solo de Infobae. El tipo de periodismo que hacemos, gente como Patricia o como yo, es un tipo de periodismo que intenta, digamos, seguir lo que está pasando en el hoy, pero mantiene todavía determinadas cuestiones y cierta coherencia con una ética que tuvimos desde siempre y no, digamos, más allá de que queremos llegar a un público más amplio, no vamos a bajarnos de determinadas condiciones para que eso ocurra. Es decir, no vamos a poner un título, vamos a tratar de poner el título más atractivo posible sin sacrificar cuestiones que tienen que ver ni con nuestra ética, ni con nuestro rigor, ni con nada de todo esto, por un lado. Por otro lado, está probado, está absolutamente probado, que una buena nota de cultura, que está bien ubicada en la home, mide. Es así, es así. Yo ayer me la pasé con una nota, porque tenía un título judía con urbana, me la pasé contestando mensajes, fue una de las notas más leídas, estuvo en home todo el día en Infobae. Esa nota, y puedo darles ejemplos de otras, Patricia lo sabrá también, nosotros en Infobae tenemos un cinturón de cultura que está muy abajo de todo, pero yo agradecida de la vida que siempre hay un cinturón de cultura en la home de Infobae, salir de ese cinturón nos cuesta mucho, salir muy arriba nos cuesta una enormidad. Entonces no es solo que la gente no nos sigue, sino que muchas veces quienes hacen la home, quienes están a cargo de la portada de los medios donde trabajamos, no creen en lo que nosotros decimos, no piensan que efectivamente esas notas pueden medir, eso. A mí me parece que para lo que dice Inde es cierto que una buena nota los lectores la reconocen, les digo que es impresionante cómo es así, cuando uno ve una nota más trabajada, una nota mejor jugada, a veces yo como editora pido notas, y pido notas paralelas, como a veces vos escribime esto y vos escribime esto, y ves quién respondió la consigna como genuinamente, y quién respondió la consigna esquivando el bulto, y los lectores leen una y no la otra, no quiero dar nombres, pero tengo un ejemplo muy cercano de eso, con unas diferencias de lectura enormes. Pero para poder trabajar esas notas, acabo de decir, las notas muy trabajadas, se leen más y la gente las reconoce, porque la gente reconoce la diferencia entre lo que se ve en cualquier parte, y una cosa que tiene laburo profesional, al tiempo, necesitamos tiempo y un laburo profesional, eso es caro. O sea, yo prácticamente, estamos viviendo en un momento del periodismo general, con un nivel de precarización, donde hay muchos periodistas que trabajan a destajo porque tienen que hacer una cantidad de notas que van a cobrar a unos precios bajos para poder comer, entonces yo no puedo pedirle que lea seis libros para hacer una entrevista, porque no existe, y eso se nota al final. Nuestro trabajo que hace, en esa época, hace 20 años cuando trabajábamos, por ahí trabajábamos una semana en una nota, yo me acuerdo de eso. Una nota de fin de semana se empezaba a trabajar la semana anterior o el martes, mínimo martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora liquidamos tres, cuatro por día. Bueno, yo, o sea, se supone que yo tengo que recomendar dos o tres libros por semana. O sea, ¿cuándo los voy a leer? Si a la vez estoy editando 18 cosas. Y les digo desde una situación súper privilegiada, de una persona que tiene 27 años en un medio grande, estabilidad, tranquilidad y respaldo. Quiero decir, no tengo, porque ya me respaldan. Entonces, desde ese privilegio les digo, el trabajo, el nivel de precarización con el que estamos trabajando, ha complicado el contenido. No solamente, o sea, si los periodistas trabajan mal y ganan mal, les importa a ustedes. No, pero yo coincido por completo, porque además lo que ocurre, no solo no tenemos el tiempo para hacer esas notas que dice Patricia, como podíamos elaborar antes, sino que además trabajamos 24 por 7 todo el tiempo. O sea, y somos cultura, imagínate. O sea, estamos mirando lo que pasa en Europa, estamos mirando lo que pasa en América Latina, estamos mirando lo que pasa en Asia, estamos mirando lo que pasa en la competencia. No somos, como eran antes, redacciones en donde las secciones tienen 8, 10, 15... No existe eso, mi sección de cultura en InfoB, somos tres personas, tres personas para 24 por 7, o sea, para la diaria y para lo que es el fin de semana, claro. O sea, somos cuatro y tenemos papel. Claro, bueno, pero nosotros lo que hacemos es cubrimos la diaria, más lo que sería el suplemento, digamos la revista de Eñe, o el suplemento Ideas de la Nación, por decirlo así. Y somos las mismas personas, o sea, es muy difícil, muy difícil que exista esa categoría. Pero es muy complicado, es muy complicado. ¿Cuándo lees? ¿Cuándo miras las series? ¿Cuándo miras las películas? ¿Cuándo escuchás la música? ¿Cuándo ves una obra de teatro? Todo el mundo ahora, con la pandemia, esto Patricia lo sabe también, lo que nos pasó a todos es que todos tuvieron que reinventarse, y nosotros también, pero somos los mismos para que ese reinvento de todos los demás, tener que dar cuenta de ese reinvento. No te dan las manos, no hay manera de que podamos hacer notas sobre todo. Es imposible, absolutamente imposible. El buen periodismo requiere fracaso. O sea, yo tengo que poder tener una idea, hacer una hipótesis, llamar a unas cuantas fuentes y fracasar. O sea, que este no, que no se verifica, el otro sí. Y por ahí, después de un día de trabajo, tengo que descartar la hipótesis, porque eso que me imaginé no pasaba. O tengo que leer un libro porque me lo quiero recomendar, y después no me gustó, y entonces no lo voy a recomendar. Si yo estoy tan jugada que no tengo tiempo de fracasar, voy a ir siempre a tirar al centro. Bueno, entre lo que está diciendo Patricia, otra cosa que también funciona con el periodismo cultural. Qué sesión de catarsis, perdón, pero bueno. En cualquier momento empecemos a hablar de lo que le importa a la gente. No, no, no. No, pero me parece que lo que es importante, porque una de las cosas que siempre me preguntan, supongo que a Pato le pasará también, es por qué siempre hay que estar detrás de la agenda. Pato está hablando de otra cosa. Pato está diciendo aquello que se nos puede ocurrir a nosotros como periodistas, que está pasando. Algo que intuimos que está pasando, o algo que creemos leer y que de pronto no lo podemos verificar. Y eso está bien, y eso tiene razón. Pero también nos pasa que nosotros tenemos que seguir una agenda, porque muchas veces para tener algo mañana, una mañana diferente, un diferencial, tienes que seguir la agenda. ¿Cómo no vas a seguir la agenda? ¿Cómo no vas a estar detrás de lo que son los estrenos? ¿Cómo no vas a estar detrás de lo que son la salida de los libros? ¿Cómo no vas a estar detrás de todas las noticias, con todos los funcionarios? Tenés que estar detrás de todo eso, para además leer, mirar, pensar, fracasar. Todo, junto. Claro, porque eso lo vamos a hacer todos a la vez. Yo sé que esa gran entrevista que me emociona con Rosa Montero, la va a hacer Inde también. Si yo quiero tener algo diferente, tengo que inventar. O tenés que tener tiempo de pensar. Es que sí, es fundamental inventar, investigar, y todo eso. Y eso es como si fueran dos laburos, pero a la vez yo tengo que tener una nota a las 6 de la mañana, una nota a las 7 de la mañana, una nota a las 12 del mediodía, y una nota a las 5 de la tarde. Que no las voy a escribir todas yo, por supuesto, pero las voy a editar, no sé yo. Entonces, me parece que llegamos a las condiciones reales. Ahora, me encantaría que habláramos de cultura, porque pienso que todo el mundo aburriéndose para que a la que te digan, a mí me está pasando lo mismo. Imagino que a todo el mundo le está pasando cosas parecidas. Pero a sumar todo esto, yo me acuerdo, volviendo al puntapié inicial, antes peleábamos por el espacio, era la dictadura del espacio, pasamos a la dictadura del click. O sea, antes no teníamos espacio para contar lo que nosotros suponemos que al lector le puede interesar, y ahora no lo tenemos porque, o estamos, como dice Inde, en el cinturón por allá abajo, porque los clicks no nos dan. Y sin embargo, a veces la realidad demuestra que hay notas que sí tienen rating, entre comillas, o que le interesa al lector, pero si no se las ofrece, no van a estar, no van a tener los clicks, las métricas, ¿no? A mí me gustaría retomar dos cosas que están diciendo los dos. Por un lado, por supuesto, hablar de qué es cultura hoy, que es lo que estaba diciendo recién Pato. Pero también, y para, en todo caso, finalizar la catarsis de la precarización, lo que nosotros nos formamos en redacciones, en donde había gente de nuestra edad hoy que estaba pensando un producto, y estaba haciendo esto que dice Patricia, te encargo esto, te encargo esto, hagamos esto, y uno daba la mirada general. Los que damos esa mirada general y ese proyecto somos también los que entrevistamos, los que escribimos, los que hacemos las notas. O sea, entonces ahí eso, en definitiva, confluye en algo que no nos tiene muy satisfechos a todos, pero es lo que hay, digamos, y hacemos lo mejor que podemos. Ahora, ¿qué es cultura hoy? Seguí, Patricia. No, que hay algo que es culpa tuya, Inde, en eso. A ver. Porque hay algo que tiene que ver con el entusiasmo, hay algo que no te obliga a escribir la columna o la nota, pero que eso es lo que te mueve a la mañana, te acostaste y la tenés, entonces, aunque sabés que tenés que editar, y que eso es lo que vas a tener que hacer si o si, te sentás y perdés toda la mañana escribiendo esa idea que se te ocurrió a la noche, a eso nadie te obliga porque son las jefas. Y a mí me pasa lo mismo. Es la pasión por lo que uno hace, eso se llama pasión por lo que uno hace. Claro, sí, podrían no hacerlo, habría menos materiales también. Yo hay muchas cosas que podría no hacer, pero me siento en las aguas. Esto veníamos hablando luego la vez pasada, ella y yo, en una conversación privada, justamente, porque yo le decía, ella me decía, no, vos seguís teniendo el entusiasmo, yo le decía, más o menos, ya no tengo tanto entusiasmo como vos. No, no, así está y se nota, así está y se nota. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en este país que tiene una tradición de suplementos culturales, de una revista como fue la revista Sur de Victoria Ocampo, de suplementos culturales con unas firmas espectaculares, y fueron diluyéndose, o sea, la Nación tenía su suplemento cultural, después tuvo la revista ADN, finalmente fusionó en este nuevo, en Ideas, una cosa que trae también cultura, la sección de cultura de Clarín, se incorporó a un suplemento que se llama Spot, que también tiene espectáculos, que también forma parte de la cultura. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Habiendo una tradición en nuestro país tan fuerte, y un lector y un público tan fuertemente, con una tradición cultural también tan fuerte, porque se consume muchísimo cultura en este país, ¿por qué estamos ahí abajo? Esa es una pregunta que yo no me la... ¿Por los clics de vuelta? Sí, porque siempre vivimos nosotros en función de lo que representamos como haciendo periodismo cultural para los que están, digamos, a la cabeza de las redacciones, en ese sentido, pero al mismo tiempo, la gran diferencia es en este momento la enorme oferta que vos tenés de todo tipo, en todos lados, todos los blogs del mundo, todos los podcasts del mundo, o sea, hoy tenés absolutamente todo. Los medios grandes siguen teniendo sus espacios, tienen sus espacios, Infobae lo tiene ahora hace ya cuatro años, todos, como dice Patricia, vamos medio por lo mismo, de pronto se nos ocurre alguna originalidad, pero estamos en el mismo medio, nos movemos exactamente en lo mismo, pero lo que hay, y lo que está cambiando, y lo que empieza a cambiar, y de pronto uno es grande y le cuesta subirse a ciertos trenes, ¿cuál es el concepto hoy de cultura? Yo empecé a tener una crítica de podcast hace dos meses, no teníamos crítica de podcast, tenemos ahora reseñas, críticas de podcast, que hacemos una por mes, estamos probando, digamos, uno está intentando probar ciertas cosas, eso para nosotros no existía, y eso es cultura hoy, definitivamente, lo que tiene que ver con el universo YouTube, lo que tiene que ver con el universo Instagram, montones de cuestiones que aparecen, y uno agarra lo que puede, y hay trenes que se van, qué sé yo, no sé. Yo a veces me pregunto, si no falta, por lo menos a mí, un poco de ambición, como, en vez de pensar, en cómo llenar, llegar el click, y tratar de, yo siento que estoy, echando leña en la caldera, todo el día, como, a ver si este palito prende, este palito, pupu, y si en vez de hacer eso, yo no tengo una estrategia equivocada, y lo que debería hacer, es pensar, grandes producciones, como una cosa más, contundente, y más fuerte, con que pegar, y que se imponga el lado, que, o sea, que decir, no, yo voy a parar en la pelota, no voy a poner cinco notas, sino que voy a pensar para adelante, una cosa grande, cuando hacemos eso, que la verdad es que es muy cada tanto, no nos va mal, pero lo que pasa es que hay, es una decisión, un poco de la política del medio, y yo me hago cargo en ese sentido, porque tal vez podría sentar y decir, vamos a cambiar, a cambiar esta cosita, que estar tirando cositas, y en ese sentido yo pienso y me ilusiono, entonces digo, bueno, pensemos unas grandes cosas, y si vamos a hacer, León Ferrari en Bellas Artes, vamos con video, con videos bien producidos, donde yo, vos puedas recorrer y verla, te hago una visita guiada virtual, la puedo hacer, o sea, la podía hacer hace dos años también, las hicimos en papel, las visitas guiadas, en algún momento, se nos ocurrió hacer eso, y así, como un pequeño suplemento, que te podías llevar al museo, cuando, era tan difícil, ahora es mucho más fácil, sin embargo, en el momento, en que pase cualquier cosa, lo vas a querer en la web, y entonces, ¿qué hago? claro, pero es algo que, pero es un problema siempre de recursos, porque si yo decís, mirá, esto voy a tener dos personas dedicadas a último momento, a hacer lo que está pasando, y vamos a tener tres personas dedicadas a producir, y producen, y solamente tiene que ser, que se tiene que morir alguien muy grande, el que todos estamos pensando, para que, para, para que, ¿quién está matando ahora? voy a decir, si se muere fulano, vienen todos, pero, para que paren, y si no, los que estamos haciendo las grandes cosas, o sea, puede ser que sea una cuestión de tomarnos, de no achicarnos, ya está de altura, cada vez que voy a la reunión de las métricas, todos los jueves, salgo así, ¿entendés? Porque veo, veo los números, y me sigo. Yo decidí no amargarme más con eso, y las pocas veces no, porque está comprobado, porque cuando yo veo todo eso, y veo cuáles de nuestras notas funcionaron, les digo, la tuvieron en la home arriba durante todo el día, por supuesto, por supuesto, eso es lo que tracciona, no es que fueron a buscarla, y entonces, ojo, de pronto aparecen cosas que son rarísimas, porque el mundo online tiene cosas rarísimas, tuvimos una nota, de la pandemia de baile, de la edad media, que tuvo, no sé, 500.000 usuarios, que nunca me voy a poder contestar quién la divulgó, y en qué país, y por qué pasó eso, digamos, pero uno ya conoce lo que es el promedio de uno, o tenés sorpresas, como por ejemplo, empezó la pandemia, y todo era amargo, todo era amargo, todo era amargo, y a mí se me ocurrió, hagamos una sección que se llame la belleza del día, que no es el cuadro del día, ahora ya, medio que ya no nos queda mucha belleza, y empezamos a poner cuadros, pero digo, el origen era algo que, digamos, haya consenso universal acerca de bello, y funciona, y a veces funciona muy bien, sorprendentemente muy bien, o sea, cada tanto a uno se le ocurre alguna cosa, y eso funciona, ¿viste? una cosa de la cocina, ¿no? de la cosa cotidiana, recién mencionaron, cuando alguien se muere, importantísimo, del mundo de la cultura, va a la tapa, cuando X gana el premio Nobel, porque va a la tapa, hay algunos, como la tapa de los lunes, que está dedicada al fútbol, bueno, sabemos que en cultura, en estos casos, va a ir a la tapa, ahora, cuando ustedes están convencidas, de que hay algo que merece ir a la tapa, o arriba, en la home, bastante visible, que eso también impulsa a crisis, ¿cómo lo pelean? ¿Vos cómo te imaginás que Patricia y yo lo peleamos? No, yo no me lo peleo como vos te imaginás, yo voy, ahora, bueno, ahora no voy, ahora es problema porque no voy, yo hoy estoy extraordinariamente acá, si no, en general estoy en mi casa, pero si no, yo me acerco a esos jovencitos, les digo, ay, mirá, ¿viste la nota? Porque fulano, o sea, al contrario, hago una estrategia como súper... De seducción, así. De seducción. No, 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 pero yo no pensaba tipo camión con acoplado, lo que hablaba es de que te haces cargo, no, yo también, absolutamente, de la manera más amorosa posible, y persuasiva. Pichuchi. Pichichi. Por supuesto. Pero algo interesante, algo interesante que está pasando con el tema de las nuevas, digamos, tecnologías y los nuevos modos de comunicar, porque ahora no es solo cuando se muere alguien muy conocido que estamos esperando, como decía Patricia recién, piensen lo que pasó con Rosario Blefari, por ejemplo. Lo de Rosario Blefari fue algo súper, súper impresionante, porque ella era una artista de culto, tenía su público, chico, pequeño, fiel, leal, que la seguía a todos, pero no era una artista de mayorías, y su muerte fue una muerte de mayorías, y fue descubierta con su muerte, y con las notas sobre su muerte, porque decir, murió la cantante tal, murió el actor tal, murió el escritor tal, convoca, es así. Otra cosa que convoca mucho, y quizás es una sorpresa, y empezamos a hacer, y yo tengo que confesar que me aburre mortalmente, es las efemérides, por ejemplo. Es el cumpleaños 184 de Balsam. Eso es insoportable. Y el año que viene es el 185, y después es el 186. Y el tipo no hace nada, sabes que de hace un montón de años que no hace nada nuevo. Ahora, por eso es por algo que muchos editores, o que algunos editores míos, que ya están jubilados, vieron con mucho tiempo, es que muchos de nosotros buscamos aprender cosas en las redes. En las redes, digo, en los medios. Entonces, así como en un momento se hacían secciones que tenían que ver con el lenguaje, que eran normativas, y que desde una posición más cool, uno podía criticar como qué sentido tiene de dar normativa. Pero a mucha gente le interesaba decir si se dice solo o solamente, o se dice haya o haya, cuándo va acá, cuándo se dice de qué, y cuándo no se dice de qué. Y, bueno, en ese sentido, también funcionan las notas de personajes importantes de los que vos ves, que es el cumpleaños 184, pero sería lo mismo cualquier otra cosa, y te enteras un poquito de su vida. Y las notas son parecidas este año y el año que viene, y el otro, qué sé yo, por ahí la agarra alguien nuevo y te cuenta una anécdota cada vez más bizarra, ¿no? Claro, bueno, ahí hay una cosa, yo digo, en el 184, el 185, el 186, no sé, pero el número redondo siempre es una buena idea. No, no, pero Ezequiel cambió todo, el número redondo es uno más, el número redondo es uno más, es a tres años y medio de la salida de... Es así, es así, si a mí se me ocurre, se lo van a pedir a ella, si a ella se le ocurre o a la nación se le ocurre, es así, si alguien lo metió en las redes, es así. Yo coincido en algo con lo que acaba de decir Patricia, yo me acuerdo en uno de estos encuentros de periodismo que hubo en Madrid, estaba el editor de Cultura, no me acuerdo si del Mundo o uno de estos diarios, y decía que esto de hacer notas con las efemérides era un síntoma de holgazanería, y yo le discutía, digo, no, digo, porque 100 años de Balzac, no, son muchos más, 150, hay muchas generaciones que no tienen idea quién es Balzac, por ejemplo, para poner, y nosotros tenemos la obligación como periodistas culturales de decirles, che, hubo este escritor que era un grosso y que hizo tal cosa, y hay que contárselo, porque si no, ¿quién se lo va a contar? ¿Quién los va a invitar a leerlo? Bueno, pero ahí tenés también cómo se va a contar, porque esos 150 años de Balzac que ya se contaron varias veces y te lo cuenta Patricia, es una cosa, si en realidad lo único que haces, no, de verdad, o sea, es verdad que sí, claro, o sea, y encontrar una vueltita, una vueltita nueva, y encontrar un dato, un dato que conecte con la realidad, ahora todo es pandemia, un modo de decontarlo, un modo de decirlo, ahora todo es pandemia, decís la pandemia de sueño, la pandemia de hambre, no, viejo, no es pandemia todo, pandemia quiere decir algo concreto, pero, entonces empezamos, volvemos a leer todas las cosas a la luz de lo que está pasando ahora. Sí, bueno, se nos congeló, uy, se nos congeló, Inde, bueno, pero ya volví, no, ya estoy, no volví, ahí volví, ahí volví, ahí volví, que bien, mi conexión está inestable, me dicen. Bueno, ya nos vamos a, ahí estás, ahí estás, ahí estás, de vuelta, me voy. Bueno, eso, ahora, digo, pasados seis meses, o no sé cuántos llevamos de pandemia, también el desafío es cómo salimos de que todo sea pandemia, ¿no? También, como el ejemplo que acaba de comentar Inde, la belleza del día. Bueno, ponga, digo, si no, es una defra total. Sí, un poco tenemos que mirar, me parece, los consumos culturales reales que estamos teniendo, los consumos culturales reales son, bueno, las redes, las series. Claro, han cambiado muchísimo, sí. Y después, la literatura muy de anichos, y de a, esa gran literatura, esos escritores que explicaban el mundo, y que nosotros los conocíamos y les preguntábamos todo, un poco ya no existen, yo no sé si quedan muchos más que Vargas Llosa, de esos grandes escritores como globales y totales, de alguna manera, ¿no? Que te interpretaban, te narraban, sabían de música, sabían de filosofía, ahora la literatura es más chica, se dedica a cosas más chicas, tiene un público más chico, bueno, hay que pensar un poco todo de nuevo, y eso también devuelvo a nuestras audiencias, ¿no? Si no es la realidad, los consumos masivos están por otro lado, o están, los consumos masivos literarios son de géneros que nosotros solemos tocar poco, como por ahí el romántico, el romántico histórico. Se nos cayó a Inde. O cómo los detectamos, ¿no? Porque habiendo tanto, tal volumen, también, ¿cómo antes sabías, más o menos, porque, bueno, apareció un Vargas Llosa, por poner el ejemplo que acabas de mencionar, pero ahora hay, por suerte, muchísima producción, pero en esa selva también hay que desmalesar para ver qué es lo, y tenés que estar atento a esas novedades y también a lo que acabamos de hablar, ¿no? A todo lo que está ocurriendo, lo que pasa en las redes, quién se murió, no se murió, es complicado, es complicado porque es demasiado y es estar, aparte, las 24 horas, que es algo también que vos mencionaste hace un ratito, ¿no? Sí, la web en ese sentido nos mata, porque, vos antes pasaba algo e iba a salir en el diario el día siguiente y tenías, bueno, que preparar algo lo más sólido que pudieras para el día siguiente, ahora tenés que preparar, publicar primero y pensar después, entonces, tenés que preparar algo... Y eso para el periodismo es terrible. Es terrible, pero por otro lado, cuando vos te enterás de algo porque te enteraste por Twitter, entrás a los medios a ver qué dicen, entonces vos no podés decir, che, esperen que estoy pensando. es difícil porque ese es el momento en que el público quiere saber algo más, entonces, aunque sea una primera versión tenés que tener, pero mientras estoy haciendo la primera versión no estoy haciendo la segunda. Y es también la necesidad, porque la impone este ritmo, de contar todo lo que está pasando. Pongamos un ejemplo, qué lástima que hay de no estar, pero es de ayer, ¿no? Y ya que estamos, que la Fundación Tomás de López Martínez participa en este foro, ayer salió la noticia, ayer fue la noticia del cuento este perdido de Tomás de López Martínez, que publicó Clarín. Un par de días, un par de días. Un par de días. También lo publicó ese mismo día Infobae, y a la tarde yo recibo un llamado también de la Nación, porque claro, los editores le habrán dicho, che, ¿viste Clarín? ¿viste Infobae? Que sacaron esto del cuento de Tomás de López Martínez, y nosotros no lo tenemos. Entonces, me llamó Natalia Blanc, colega nuestra, y dice, dame algo más de lo que ya publicaron, porque salgo muy tarde y tengo que hacer la diferencia, ¿no? Es eso también de tener que tenerlo todo. Volviste a ir. Sí, eso siempre fue un poco así, ese. O sea, eso siempre fue un poco así. Eso fue así, sí, pero ahora tenés la web, y tenés que estar en la web. Y ahora podés tenerlo todo, Y ahora podés, claro. Para mí, durante mucho tiempo, que yo ahora casi no trabajo en papel, pero durante mucho tiempo, una de las cosas más importantes que tenía que hacer era asignar espacio. Yo pasaba mucho tiempo pensando en eso, y cambiada, cuando de repente me daba cuenta, no, en realidad la nota importante es la que estaba poniendo segunda, como era algo súper importante la asignación de espacio, porque eso te hacía pensar que vos te diste cuenta cuál era la noticia y cuál era el foco, y qué era lo mejor que tenías que comunicar. Bueno, ahora podés darle a las dos cosas, mucho espacio y mucha producción, no hay por qué elegir. Eso, nada, eso crea una tensión, y para mí es un desafío, y yo quiero todo. A mí me parece que lo que, me perdí, lamentablemente, lo que estaban hablando antes, pero en relación a lo que dice Pato, algo que me parece que es como súper importante, tiene que ver con ese todo del que ella está hablando. Cuando ella dice qué es primero, qué es segundo, está hablando de una foto completa, que es una sección, que es como un continuo, ¿no? Algún día estaremos mejor, otro día estaremos peor, algún día tendremos nosotros primero la nota con Rosa, otro día la tendrán ellos, pero hay algo que a lo largo del tiempo uno va viendo que es por dónde va cultura de Clarín, por dónde va cultura de página, digamos, como un proyecto cultural que todos tenemos y que queremos que independientemente del vértigo, digamos, aparezca como la marca, ¿no? La marca de lo que somos nosotros que estamos en ese sentido imponiendo. En relación a lo que tiene el otro y nosotros no tenemos y por qué no lo tenemos y viene, muchas veces lo que pasa es que no somos nosotros mismos los que vimos que ella lo tiene. Si ella tiene, sigamos con el tema de Rosa, si ella tiene Rosa hoy, yo la puedo tener la semana que viene, el problema es cuando viene un jefe o alguien que está a cargo de la portada y dice, pero Clarín ya lo tiene, vos todavía no lo tenés. ¿Qué pasa? Sí, claro, pero digo, también tiene que ver con el modo en que uno, porque digo, de pronto ese día yo tenía preparado unos materiales buenísimos y la verdad que la novela de Rosa o la entrevista con Rosa podría esperar y no pasa absolutamente nada, ¿no? en ese sentido y en ese sentido... aparte sabemos que el juego con las editoriales o lo que sea es, bueno, hoy te doy a Rosa a vos, a Patricia, pero mañana te guardo primero a Padura a vos, Inde. Sí, pero eso es algo que también me parece a mí que nosotros deberíamos empezar a terminar también con eso. ¿Por qué lo digo? Porque yo empecé, esta vez, me tocó salir, Daniel, muy de atrás, hace cuatro años cuando empezamos en Infobae. Y cuando yo empecé a hablar con todas las editoriales, con todos los museos, con toda la galería, yo lo que les decía era, yo no pido exclusividad, solo pido que no me dejen afuera. O sea, si viene Patricia Conechnikov de Rumania a presentar su novela y van los demás diarios, convoquen también a Infobae. Por favor, no nos dejen afuera. Eso. A mí no me... Lo que no quiero es no tenerlo, no me importa si lo tengo después. Me da exactamente lo mismo. Creo que un lector, y por eso te hablo de proyectos, creo que un lector que más o menos te sigue y que entra todos los días a ver qué tenés, no lo tenés hoy, lo vas a tener mañana. Tampoco es la locura. Hablemos del proyecto. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es tu proyecto, Innes? En Infobae. En Cultura Infobae, ¿sí? Sí. Cuando empecé, me acuerdo que lo que yo decía era que me gustaba la idea de tener como un... que fuera un producto en donde hubiera espacio para Fontana Rosa y John Cage, por decirte así. Sí. en donde entraran... Lo que hubiera era una mirada cultural sobre todo. Puede haber una mirada cultural sobre una efeméride política, puede haber una mirada cultural sobre algo de YouTube, puede haber una mirada cultural sobre género y tiene que estar la agenda, digamos, tradicionalmente cultural. Puede haber una mirada cultural sobre ciencia, me gusta la idea de tener firmas, me gusta mucho, Patricia decía, pedirle a dos personas. A nosotros, una de las cosas que nos pasa como editores es que nos gusta mucho pedirle al que sabemos que mejor va a hacer algo. O sea, si viene un aniversario de Manuel Puig, qué bueno tener, no sé, a Graciela Esperanza escribiendo. No sé, digo, estoy pensando, para los editores también, es como muy placentero cuando vos haces ese, podés hacer ese link entre lo que querés que se escriba y quién sabés que lo puede hacer y muy bien, de pronto, o a quién hay que entrevistar por eso. Que se note eso, poca plata, empecé con poca plata y la poca plata significó que pude, tuve necesariamente que empezar a mirar lugares en donde poder reproducir materiales, Infobae reproduce notas de la revista Crisis, reproduce notas de Amfibia, Infobae reproduce notas de blogs que se hacen en México, por ejemplo, y yo negocio, ellos reproducen notas nuestras, nosotros reproducimos de ellos. Y eso, significa que si hay una cabeza que más o menos lo mira, es una especie de collage que arma algo bastante parecido a lo que me gusta a mí como lectora, digamos, dentro de las posibilidades que tengo. Eso. ¿Está respondida a su consulta? Divino, me encantó y aparte es verdad. Bueno, antes de pasar a alguna de las preguntas del público, que hay muchas y nos queda poco tiempo, les hago a ustedes una última pregunta yo. ¿Qué es lo que les da más placer del trabajo en periodismo cultural? Por ejemplo, haber conocido al escritor que más admiraba y estar con él y poder entrevistarlo, haber viajado, no sé, al Louvre para poder hacer una nota sobre la exposición de Da Vinci y sus 500 años, X. A ver. Viajar y reportear. El viaje a Corea para hacer cultura coreana para mí fue extraterrestre, ¿entendés? ¿Qué hace esta judía gordita de Villacrespo o está en este lugar? ¿Entendés? Y ese es uno, pero en general, a mí viajar y reportear directamente en el momento caliente me vuelve loca. Una vez estaba en Nueva York haciendo una beca, o sea, no estaba trabajando, pero ligada al diario y fue fidel a Nueva York. Entonces, alguien que se acordó que yo estaba ahí me pidió que escribiera irme ahí. Me acuerdo la sensación de estar ahí con los dos bandos, los gritos, no sé qué. volver, ver una máquina prestada, escribir, escribir, mandar el fax y salir caminando, creo que era la séptima avenida, la sexta, no me acuerdo, no sé, así se diga como... Bueno, no, eso, es muy adrenalínico. Sí, sí, coincido, lo de los viajes y lo de poder hacer cosas medio únicas, no solo, a ver, a mí me parece que el periodismo que hacemos Patricia y yo, aunque hagamos periodismo político, en mi caso, por ejemplo, creo que siempre es periodismo cultural. A ver, yo puedo estar cubriendo el Catrina para internacionales y voy a contar todo lo que tiene que ver con la noticia dura, pero seguramente el modo en que lo voy a contar no es el mismo modo que lo puede contar alguien que solo se formó en hacer periodismo duro. O sea, nosotros sabemos hacer periodismo duro porque de hecho lo hacemos, hacemos entrevistas con funcionarios que pueden ser durísimas, hacemos notas que tienen que ver con políticas públicas que pueden ser durísimas, eso también es periodismo duro. No estoy tan segura de que a cualquier ministro le guste que vaya o Patricia o yo a entrevistarlo, por ejemplo, no estoy tan segura. O sea, sabemos hacer periodismo convencional, tradicional, pero tenemos una mirada que nos permite que, como dice ella, estar reporteando, estar en un lugar nos permite asociar con tal cuento, con tal novela, con tal película, tenemos la serie en la cabeza, tenemos años también en la vida y en el oficio que nos permite hacer todo eso. A mí me gusta lo de los viajes, me gusta, podría hacerte una larga lista de gente que me encantó entrevistar por esto, pero también me gusta mucho lo que me preguntó recién Patricia en relación al proyecto, me gusta mucho, me gusta mucho decir que arranqué algo de cero, que no existía, me entusiasma, me entusiasma ver que hoy ya no tengo que decir no me dejen afuera, eso me entusiasma, me gusta ver, me gusta muchísimo, muchísimo ver una nota escrita con entusiasmo por otro y editar y buscar el mejor, y hacerle la curaduría a un material hecho por otro, eso me encanta, me fascina, me encanta escribir también, por supuesto que me encanta, pero lo de poder hacer la curaduría del trabajo de los otros me encanta, me encanta. Bien, preguntan, porque ya nos queda vos, José Guillermo, si estás ahí me cortás cuando haga falta cortar, ¿hay lugar para la crónica en el periodismo cultural? Claro, básico. No es un problema del periodismo cultural, de nuevo, si hay recursos, si hay tiempo, bla, 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 hay lugar. Creo que, no sé si fue Joséfina Licitra que decía si te quedás tres meses en el lugar pasa algo, bueno, olvídenlo, no va a pasar eso, pero es así, si uno tiene tiempo para desarrollar el lugar, el periodismo cultural, o sea, cualquier crónica es periodismo cultural. Mira, a mí me parece que lo más interesante, nosotros estamos ahora muy acostumbrados al tema de las firmas, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta es las veces que escribo materiales que alguien elogia y que no tienen firma. Históricamente me ha pasado eso. O sea, me encanta cuando alguien dice, cuando alguien decía, por ejemplo, en el papel en Clarín, che, qué buena estaba esta crónica, ¿por qué no le pusieron firma? Por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta lo de pensar en contar algo, contar un hecho, contar un evento, no te hablo de la crónica de Largo Aliento de la que hablaba Patricia. Por ejemplo, concretamente, ir a cubrir la presentación de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Feria del Libro, sinceramente. Fue un festival poder hacer esa crónica. Es hermoso, eso es lo mejor. Eso es fabuloso, te pasa algo así, tenés la suerte de que sos uno de los invitados ahí. Eso es maravilloso. Y esas crónicas, a mí, esas sí todavía me entusiasman. ¿Ves, Pato? Eso sí. Por eso, yo soy la editora, a mí una redactora que es muy buena me dice que yo una vez le dije, parecés movilero del canal rural. Y hay uno que yo le digo siempre, ¿por qué no estudiaste para notario? Si vos querías ser escribano, ¿por qué sos periodista? Si querías ser escribano. En realidad es eso, hay que tener un poco de desparpajo, hay que bancársela, hay que tener un poco de desobediencia. Si vos vas a contar lo que quiere el ministro, fuiste, porque es un embole, básicamente. Entonces, poder esa mirada un poquito desparpajada y un poquito burlonita, ¿no? Como, o emocionada a veces, depende de lo que sea, no siempre me burlo, a veces me emociono. Pero no hacer una transcripción burocrática, eso, sobre cualquier noticia que sea, sobre cualquier cosa. La burocratización de los periodistas mata el periodismo y vos ahí no lo leés ni loco, porque lo detectás, vos te aburrís también. Y yo como editora me aburro un hongo. A mí me parece que, para sintetizar un poco, cuando, por ejemplo, cuando yo hablo con estudiantes de periodismo, lo primero que digo siempre es que los periodistas somos curiosos profesionales. O sea, si a nosotros nos matan la curiosidad, estamos muertos, nos morimos, no existimos. Y con respecto al otro, que tiene que ver con el periodismo cultural y tiene que ver con la crónica y tiene que ver con la idea de estilo, yo no sé si alguien nace con estilo. Yo creo que al principio todos copiamos los estilos que nos gustan y todo eso termina conformando un estilo propio. O sea, no estoy tan segura. Sin lectura, sin lectura de los otros, sin copia y sin curiosidad, no existís como periodista. Para mí, me parece. Olvídalo, claro, olvídalo. Algo parecido a eso dice en Zona de Obras Leila Guerrero, ¿no? Dice, si vos no leíste, no leés, olvídate de que no es el periodismo a los estudiantes, ¿no? Una última que tiene que ver con esto que estábamos hablando de trabajar, lo lindo que tiene es trabajar sobre el terreno, en el campo de acción, en el campo de batalla. Nos quedamos sin ferias, nos quedamos sin escritores presentando sus libros, nos quedamos sin inauguraciones de exposiciones. ¿Cómo hicieron este tiempo pandémico tan terrible en las caras? Creo que ya una respuesta, ¿no? Al principio, yo diría que los primeros tres, cuatro meses, mi equipo y yo laburamos sin frangos. Al contrario, tuvimos muchísimo trabajo porque como sabíamos que la gente estaba sentada ahí y el tráfico había crecido locamente, ahora eso ya pasó, pensamos foco, ideas así, pensamos como secciones que tenían que ver con qué leer, qué hacer, qué mirar, qué recorridos virtuales y tratando de hacerlos picantones, o sea, aunque fueran cosas que no eran nuevas, no tiene que ser nuevo, la cultura de eso es buenísimo, no tenés que ver lo último, hay cosas que vos leíste, o sea, les recomiendo mucho leer a Ferdinand de Céline como algo nuevo para ver lo que es, para ver lo que es nuevo. Entonces, laburamos mucho, buscamos mucho enfoque, laburamos mucho las nuevas, la adaptación, la manera en que se adaptó al mundo cultural y también muchas ideas, la verdad que había mucho interés por las notas que tenían que ver con pensar eso, con Jun Chulhan, con Harari, entonces, eso también nos abrió todo un mundo y crónicas a gente que le iban pasando cosas, mucha crónica de enfermos tuvimos, gente que le pasó esto, gente que le pasó ello, al contrario, yo diría que tuvimos muchísimo, muchísimo que hacer. Exactamente lo mismo, pienso exactamente lo mismo, algo que quedó, sí, o sea, reproduciría lo que dice Pato porque es lo que nos pasó en general, que además era algo que pasaban los medios, que nos pedían a la gente que hace el periodismo entre comillas más frío, que colaboraramos porque la gente estaba en casa, entonces había que darles materiales para que la gente pudiera estar mejor en casa, pero algo que me quedó afuera del periodismo cultural, o del periodismo en general, diría yo, es lo que tiene que ver también en esos viajes con de pronto cruzarte con colegas con los que podés trabajar, por ejemplo, para mí, trabajar con Patricia con el NICOP, aunque ella trabaje en Clarín y yo trabaje en otro lado, o sea, Patricia y yo nos cruzamos, sabemos qué nos podemos decir, sabemos qué podemos compartir, sabemos qué le podemos decir a alguien para sacarle el jugo y vamos a hacer dos notas completamente diferentes y vamos a estar chochas y, o sea, es algo, este tipo de cosas es hermoso. Es hermoso y al revés, te enriquece las miradas, uno se ríe, hace chistes, se dice cosas, pensamos y también yo he visto gestos de generosidad, yo, de nuevo, no voy a decir el nombre porque tengo miedo que en su medio la reten, pero una colega me abrió una entrevista con una ganadora de un premio importante que ella sabía antes y que podía entrevistar antes y me lo vino y me lo dijo, estábamos afuera, me dijo, mira, tengo esto, ¿querés venir? Y entonces, lo que me alivió el trabajo, entonces, eso existe, chicos, eso está bueno. Y es lo que dice Inde, no vamos a escribir la misma nota, qué importancia. Nunca, claro, claro. Yo sigo, José Guillermo, si vos no me parás, yo sigo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, seguí, tenemos unos minutos más, yo también tenía una pregunta, ¿puedo hacerla? Dale, dale, te dejo, te dejo. Estaba relacionado con lo que escribía aquí en el chat Adrián, bueno, la están escuchando periodistas, fundamentalmente del norte argentino, periodistas del interior, pero una pregunta relacionada con las redes sociales, si ustedes no creen que el mundo de las redes sociales, que es un mundo montado sobre valores como la inmediatez, el egoísmo, la rapidez, conspira, es muy hostil para la crónica, para el periodismo literario, que requiere la lentitud reflexiva, o sea, más allá de si, me refiero que más allá de si los jefes, los dueños de los medios dan lugar o recursos para hacer periodismo cultural, si en realidad los valores son los que están montados las redes sociales, conspira totalmente contra eso. No, yo no creo eso, es más, yo leo gran literatura en las redes, leo unos hilos que son unas crónicas espectaculares y que digo, ¿por qué no se me ocurrió escribir sobre eso o tener a alguien así que escriba de esa manera? Me parece que eso también es soy cultura, o sea, a veces hay crónicas que están mucho mejor relatadas por alguien que le encontró la vuelta e hizo un gran hilo en Twitter que lo que podemos hacer cualquiera de nosotros en la redacción. Así que, en ese sentido, la cloaca de las redes es la cloaca de la vida, no estoy, no creo que sea más cloaca que lo que tenemos en la vida. No, lo que, no, o sea, y aparte, funcionan como una, como un vehículo por donde circulan las notas y las notas que pegan mucho, pegan mucho en redes y circulan, y circulan bien, aunque sean notas largas, o sea, nosotros, y trabajamos mucho sobre poco ortodoxa este año desde cultura y no desde espectáculos y yo creo que, yo no tengo la medición del año entero, pero creo que hasta ahora una, entre las notas más leídas de la sección estuvo seguro la entrevista a la señora de poco ortodoxa que era larguísima, a la autora del libro y una nota medio inventada que fue una chica argentina que se hizo ortodoxa que esa nota, me explicás por qué estaba en la sección cultura, ¿entendés? Era una historia de vida y creo que estaba justo porque la agarré yo, entonces, obvio, claro, es el modo, el modo en que se hizo ese retrato, y porque yo estoy trabajando y puedo trabajar en dos lugares a la vez, entonces medio que, obvio, obvio, pero quiero decir, y circularon en las redes a morir, esas notas, eran notas largas, había que entender, había que entender una cultura, el judaísmo ortodoxo, no es que todo el mundo lo tenga así, y no, no me parece mal, y después lo único que pasa con las redes es que nunca la gente se dirigió tan directamente a nosotros, o sea, yo vengo de la época que la gente no se conectaba con vos, y eso no siempre es agradable, o sea, te dicen de todo, te dicen de todo, yo creo que el primer, para los próximos periodistas, lo primero que hay que hacer es esa fábula del tipo que va con el hijo en el burro, y los demás le van diciéndose, subite al burro, bajate del burro, ¿vieron? Y vos tenés que aprender a que no te importe, que vos vas a donde vas, porque en las redes te van a decir de todo sin parar. es como la de los porteros cuando aprendés a estacionar. ¿Vos no tenés que hacer bola a cómo te miran los porteros? Estacionás y mirás. Es lo mismo. Te digo el dedito, y te dicen... Tal cual, tal cual. Bueno, ahora que soy grande le digo gracias, señor. Claro, claro. Lo que dice Pato en relación a lo que mencionaba las notas que nosotros de pronto metemos en cultura. ¿Qué es cultura? Lo que nosotros decimos que es cultura porque está en la sección cultura. ¿Qué es una novela? Ese libro donde dice lo que decía Tomás Eloy Martínez. Ese es el libro donde debajo del título dice novela. Novela. Eso. Y quiero decir que lo de cualquier cosa es cultura y todo dentro de la sección cultura es algo que yo escuché en un seminario con el señor Tomás Eloy Martínez en el año 1843. Me acuerdo en proa pero como básicamente la premisa del seminario era esta. Era cómo mirar con mirada cultural el mundo. De eso se trataba. Después todo lo demás fue anécdotas. Todo eso se hizo en las revistas Panorama, ¿no? O sea, todo eso. Claro. Tengo tiempo para una última. Tengo tiempo. Creo que... Bueno, sí, sí, si es cortito. La última me tengo que ir a cerrar. Ah, no. Bueno, para sacarlas un segundito del periodismo cultural y ya que hablábamos de fábulas y mitos, vamos a suponer que esa fábula de que uno tiene un hijo preferido es verdad. Ustedes son autoras las dos de varios libros. ¿Cuál es el que más quiere y al que más cariño le tienen de los libros que han publicado? Aquí tengo de las dos. Acá tengo de Patricia y tengo de la vegetariana y de India y de los rusos de Putin. Hoy el que más quiero es Me enamoré de una vegetariana. Ah, bien. Porque me hace reír. Porque todo el tiempo que hablo de ese libro me río. A mí me cuesta, ¿no? No, no, ruso seguro porque además el último es una ampliación y como una especie de perfeccionamiento del que hice hace 10 años y adoré poder tener esa posibilidad de volver a viajar, a reportear y a, digamos, a meterme de nuevo en un universo que me resulta muy interesante, pero quiero muchísimo, muchísimo mi libro para chicos porque tengo todas las semanas prácticamente Zoom con chicos de Colombia porque la pegó en Colombia y es una preciosidad lo que es, por ejemplo, intercambiar, no solo, había intercambiado con los chicos acá, pero ahora tener la posibilidad de ver cómo reaccionan chicos de otro país con una misma historia es algo que me tiene completamente flasheada. Buenísimo. Les agradezco, son las dos unas ídolas. Muchas gracias. Vos, vos, vos. De la hoja, como dicen los españoles y nada, siempre es un gusto, un placer, una cosa enorme charlar con ustedes. Los quiero mucho, ¿eh? Yo también. Gracias. Chau, chau. Chau a todos. 해야 κ, ok? Chau, chau. 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 Chau.